en Brenda, sigo contigo, adelante Brenda Sánchez. Gracias Dios mío, un beso a mi gente de Puerto Rico que me están escribiendo ahí en las redes, mi respeto al doctor Dávila y felicidades a toda su familia. Señores, como dije, tengo un invitado muy especial que tiene un tema buenísimo, que está sonando súper chévere, yo creo que va a ser un tema interesante para todo este verano y sobre todo ya con una larga trayectoria, no es que este viejo, que comenzó muy temprano, señores Rafi Díaz, con este tema calma, ¿cómo estás? Muy joven, mi amor, dime la fuente de la juventud, porque yo chiquita te veía, entonces dime, ayúdame a mí, ayúdame, 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 cuéntame. No, tú sabes que sí, ya tenemos una larga trayectoria, muchos años. Pero tú rendiste chiquito, tú comenzaste chiquito. Sí, 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 empecé muy joven en el medio y tú sabes que cuando tú eres una persona disciplinada y eso hace que tú te veas así, yo soy muy disciplinado para todo y qué sé yo, soy... Es verdad, vamos a ver, Aneris, si me pueden poner los teléfonos en pantalla para que también la gente se conecte con nosotros y pueda hacerle cualquier pregunta. Vienes con este tema... Tú estás pegada en Puerto Rico, me dijeron ya, mira, tú vas a poner... Puerto Rico, el canal se ve bastante en Puerto Rico, o sea que tenemos muy buena audiencia. Y yo contento, feliz de grabar de un tema de un boricua que está súper pegado. Dígame a Pedro Capó, que Rafi Díaz grabó su tema en versión merengue urbano, modelo. Merengue urbano, porque tiene como una fusión de todo un poco. Una fusión, pero yo respeté mucho lo que es el arreglo original. El arreglo original, lo que como lo canta, o sea, no dañe el tema, lo hice bien. Repetá, exacto, porque hay gente que a veces le hacen unas versiones que desvirtúan todo realmente. Y lo dañan y como que no, yo respeto mucho eso, me encanta. ¿Quién elige ese tema? ¿Tú o alguien te dijo, vamos a cantar ese tema? Si yo tengo un equipo de gente que es Ángelo Vargas, de grandes... Ángelo, cuando yo vaya a grabar mi tema, el fandom de Ángelo no voy a... Mira, y deberíamos grabar como un dudito tú y yo, Brenda, ¿qué te parece? Oye, vamos, vamos. Rafi Díaz y Brenda Sánchez. O Brenda Sánchez y Rafi Díaz. Nadie sabe, mira, de cualquier, ¿cómo dice? Ya agua sale. Ya agua sale ahorita, ahorita. Un tremendo tema. Ahora con Ángelo yo canto, porque Ángelo te hace maravilla y conmigo, o sea, que no hay problema. Vamos a ver un temita romántico, eso sí, urbano, pero... Romanticón. Sí, 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 vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pues mira, mi equipo de trabajo, Ángelo Vargas, David Andestoy, Rafael Durán. Bueno, bueno. Que en Puerto Rico conoce mucho a Rafael Durán el cachimbo. Y Lenín Góptimo, esta vez este tema lo hizo Ángelo Vargas. Excelente. Para mí el mejor en ir haciendo todas esas cosas. Muy bueno, y le quedó excelente el tema. Me dijo un día, yo estaba enseñando allá, Rafi, te tengo un tema que siento que le va a tu voz, que te encaja bien. Ahí está de fondo. Pero ahí, bestial. ¿Quién hizo ese video? Tiene unas imágenes impresionantes. Sí, mira qué chulo. En Puerto Plata, en Puerto Plata. Sí, 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 esa playa, olvídate. Esa playa. Se reconoce en Alegua. Wow. ¿Quién te hizo el video? Me lo hizo Pakistánio HD. Un chamaquito joven, con una mentalidad juvenil. O sea, que tú tienes un equipo joven nutriéndote de ese colágeno de paz. Yo soy el más joven, pero los tengo ahí. Sí. Los tengo a ellos ahí, claro, para que me hagan mis cosas bien. Y has ido, bueno, siempre con esa área del merengue típico. Sí. Y urbano, obviamente, que es una fusión. Estoy en la música típica como creando un estilo. Claro. Haciendo algo diferente, moderno. Sí, porque ese sello es muy tuyo, ese tipo de urbano. ¿Piensas tú entrarte en otro género musical? Porque los artistas, tú tienes voz para todo. Gracias a Dios. O sea, que yo he hecho bachata, balada, merengue de derecho, merengue de orquesta y de todo. Mira, me gustaría así grabar como algún día un dúo con urbano. Claro, nadie sabe. De eso de la capital o un boricua. Me gustaría un merengue así fusionado con urbano, algo diferente. Bueno, los urbanos de aquí están a veces muy comparones. Y caro. Y caro, y están cotizados. Y ahora creen que ya tú sabes. Tú sabes que yo... Pero en Puerto Rico yo creo que se consiguen más fácil. Brenda, yo admiro mucho a los boricuas por eso. Los boricuas son humildes. Porque los boricuas, ellos son unidos, se cooperan mutuamente. Digo, acá hay urbanos humildes, no todos, pero hay algunos que se pasan, se les va como la nota, no sé qué es lo que están. Y yo entiendo, mira, yo entiendo que este concepto típico urbano que yo estoy haciendo, sería muy chulo con un urbano hacer ese dúo, ese dueto. Y a mí me gustaría, vamos ver que... Que las funciones están súper de moda y vemos como los artistas internacionales están precisamente haciendo esas funciones. En estos momentos, el que no hace eso, se está quedando atrás. ¿Cuándo empezaste tú la carrera? Vamos a hacer, vámonos para atrás. Para atrás. Vámonos para atrás. Y hay que hablar, no de edad. No, de edad, no. Yo comencé en el 95 televisión. Sí, una niña. Yo empecé casi en los 90, 89, 88. Sí, empecé ahí con esas orquestas de merengue que ya todo el mundo sabe. Claro. Tú sabes, Cocoban, Roca Banda, Ulfrido Vargas, Toño Rosario. O sea, que a ti nadie te tiene que contar nada. O sea, ya tú lo pasaste. Ya yo... O sea, dime tú, o sea, tú sabes lo que yo con Cocoban y Roca Banda viajé en el mundo. Se rodó bastante, un súper éxito. Cuando en esa época... Era de verdad, porque había internet, mi amor. Ser famoso había que guayar la yuca. Viajando el mundo completo y gracias a Dios siempre yo he sido un fajador. Brenda, un muchacho disciplinado, nunca he estado en escándalo de drogas. Sí, eso te iba a decir. Ni de maltrato a una mujer. Tú has tenido una línea... Yo tengo un problemita con las mujeres. Ah, espérate, déjame, espérate. Un problemita con las mujeres. O sea, y no es... Porque si es uno... Y no es problema. Oye, si es un solo problema, tú también. Pero ¿cuál es el problema con las mujeres? Brenda Sánchez, el único golpe que yo le he dado a la mujer es el golpe de cintura, lo único. Ajá, a vos también. ¿Pero tú eres casado? No, no soy casado, tengo... ¿Tienes tu pareja? Yo tengo un cuadro, tengo mi pareja porque tú sabes que... ¿Pero y por qué que lo piense y como que quiere tu pareja? No, 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 no soy casado, pero tengo una novia, tengo una novia, tengo una novia reciente hace par de meses. Ah, pero está de luna de miel, mi amor, entonces, desanimó. No, 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 tengo ya un tiempecito ya. Ah, bueno, por eso está bien. Hablando de cosas, porque a cualquiera nos puede suceder que no es tu caso para nada. Sí, sí. Pero ¿qué piensas tú de la situación de querubes? Ah, bueno, es un temita híbrido. ¿Por qué les atañen? Porque son de su gremio o de su área, o sea, lo que le pase a uno le influye al otro. Yo no sé de verdad qué pasó ahí, yo, o sea, no conozco muy bien a querubes. ¿No te trataste mucho con querubes? No, mire, una vez querubes me ofreció para querubanda y yo... Hubo una época de oro con querubanda, claro. Yo cantaba con José el Calvo y él me hizo una oferta, pero y Cristian Aguira, que estaba en el grupo. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. No quise irme en ese momento de José el Calvo, entendía que me gustaba quedarme ahí con José el Calvo y me sentía muy cómodo. Y pero no conozco muy bien a querubes, entiendo que no sé si se le fue desde las manos esto a él, no sé lo que dicen. Esperemos que se le solucione. ¿Quién te maneja tu carrera? Ojalá. ¿Lo haces tú o tienes...? Yo tengo mi empresa, pero tengo un equipo de trabajo que es DJ Sam, que es Michelle Soto de la capital, la votora Michelle Soto que se encarga de lo que es la capital del sur y este. Aquí tengo a DJ Sam que se encarga de mi carrera y mi empresa Brenda y tengo un sello disquero que es... Sí, muy bien, eso es lo que tiene que hacer todo el mundo, soy yo disquero y ya. Pero tú sabes quién es mi señor disquero? ¿Quién? Dios, enfocame a mí un clóson, 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 un clóson. Un clóson, un clóson, un clóson, un clóson. No, espérate, Brenda, aguanta, ayúdame. O sea, y que Brenda no seas plantita. Mira, y no me gusta maquillarme, pero yo no me maquillo. No. No, no me gusta porque... ¿Tú eres capaz o no? No, yo me veo así, yo me veo así, yo me veo así como agentaíto, aceitoso, bailando, pero no, el que me trata y me conoces sabe que yo no, yo soy un muchacho sencillo, normal. Prenda, lo que pasa es, yo he aprendido algo en la vida ya, con mis años. Dios, lo mejor, Brenda, es tú ser sencillo, humilde. Brenda, porque cuando tú te mueres, todo se va allá. Todo se queda ahí. Se va, todo se queda, se va riqueza, se va carro, yipeta, casa, dinero. Entonces yo he aprendido algo en la vida, a valorar la vida cada día más y a pedirle a Dios cada vez que me levanto y abro los ojos, decirle, Dios mío, gracias por este nuevo día. Porque todo se queda ahí. Mira, no, no, yo no he visto una caja. Una caja que se haya llevado, nada. Lleva ese un carro. Todo se queda, todo se queda realmente. Tía, que estás trabajando este tema, calma, tienes otro ya en carpeta. Calma, calma, mira Brenda, estoy sorprendido, porque en estos días recibí una llamada de Houston, Texas, en la 92.5 de Texas, Houston, en la calle 92.5, que el tema está pegado allá. Claro, está sonando mucho. Y me dicen que ya está entrando a Puerto Rico, que está entrando ya a Nueva York. Sí, tú va a ver que se va a meter en Nueva York, en parte de verano, ese verano encendió, bailar ese calma. Me dijo Iván Ruiz, del hecho de mediodía, que este es el tema del verano. Yo creo que sí, yo creo que voy a tomarle la palabra a Iván Ruiz, que es un hombre muy inteligente, será el tema, es el tema del verano. Oye, qué lindo, oye, qué lindo. Está muy lindo, muy bien interpretado. Realmente, para contrataciones, ¿dónde podemos llamarte? Sí, están ahí los contactos, 809-218-0663, 809-218-0663. ¿Tu Instagram? Y en Estados Unidos, todo el mundo sabe, hay Yohani Ulloa, tú le puedes ir a Yohani Ulloa en Nueva York. Ah, sí, claro. Que estoy preparando ya, estamos preparando una gira para verano, ir a Nueva York. Claro, ese tema es bueno, bailando. Ya la gente en los parques de Nueva York está oyendo calma. Hay que bailar eso, calma. Ese es el tema que la gente va a tener en los parques, comiendo, bebiendo, con calma. Mi Instagram, como me preguntaste, Brenda, es Rafi Díaz Oficial. Rafi con doble F y gría, Rafi Díaz Oficial. Mira, yo como que sudo ahí, porque yo sería celoso. ¿Será verdad que el que suda ahí es celoso? ¿Esto es celoso? No, no, yo no, yo no. Ay, esas sombras que dicen que ellos no son celosos, son más celosos que ya tú sabes. No, Brenda, Brenda, es que no. Tú dejas que la mujer sea independiente, que vida, que... Sí, a mí me gusta, para que también me dejen a mí. Ah, pues una M doble filo, porque sepa que no le embromen a él, señores. No, Brenda, porque que oye algo, cuando tú sujetas a una mujer... ¿Usted era mujeriego? ¿Te enamoradito? Antes, antes fui bien, sí. Sí, está tranquilo ahora. Estoy como si, como que la edad, como que va por... Eso nunca cambia, eso está en los géneros, hermano. ¿Usted se puede tranquilizar? ¿Qué mujeriego? Mire, se puede tranquilizar un momento. No, Brenda Sánchez, si te fijas, yo tengo dos hijas solamente. Sí, pero... Y yo tuve en mil grupos que yo no vi quizás... Ah, porque fuiste un hombre inteligente, se usó lo que tenía que usar. No, yo no soy... No, exactamente. Yo me ve, tú sabes, me protegía a mi... Como debe, no, porque hay hombre que no... Yo conozco un artista, que cuando yo le pregunté, ¿cómo se edad tú tienes? ¿Venticinco? ¿Venticinco, vente? Ah, cinco. No, cinco. Yo dije, pero mi amor, un niño tan joven, exitoso, cinco, no. Brenda, yo entiendo que... Es que eso no lo sabe comprar. Brenda, yo entiendo que el hombre tiene que tener muchas cuentas. Los hijos no se pueden tener con cualquier mujer. Tú tienes que ser muy observador y no... Tienes que ser... Tienes los cinco, seis, ocho hijos. ¿Tú te imaginas? Con mujeres diferentes. No, no, no. No es mi estilo. Tengo dos. No debe de ser. Tengo dos con mi primera esposa. Pero hay hombres que le gustan muchos hijos, entonces. Bueno, también. Bueno, también. Cada quien tiene su forma y su... Pero a mí no me gusta. Yo no soy así. Soy muy tranquilo, gracias a Dios. Está bueno el tema, está pegajoso para bailarlo ahí en... Sí, sí, sí. En verano, señores. Te vi, te vi, te vi buscar a ti como modelo también. Ah, tú ves. Tú me darías. Pero para el próximo, Brenda Sánchez, me gustaría. Vamos, busquen el tema. El equipo de producción. Sí, sí, tú da un video bueno. Vamos a hacer el video. Tú y yo damos un video interesante. Para que sepa, vamos a hacerlo. En las playas de nuestro país, que son espectaculares. Desearte mucha suerte. Con tu tema lento. Me dijiste que el video lo hizo. Se llama calma. Sí, calma. La gente va a poner... La gente va a decir, a mí me quedó lento, pero es calma. Calma de Pedro Capó y luego vino Farruko de Puerto Rico. Buenísimo. Farruko que es muy inteligente. Farruko cuando ve que un talento... Ahí está la fusión, que los dominicanos tenemos que entender, porque los egos y los celos... No, yo no grabo aquí porque quedé yo. El éxito de los urbanos a nivel internacional. Miran, a fin ataque, es fusión con todo el mundo. Pedro Capó estaba excelente con su carrera, pero cuando vino Farruko... Ajá, Farruko lo asumió y... Lo levantó más. Claro, claro. ¿Tú te imaginas este meneguito Rafi Díaz con Pedro Capó? Buenísimo. Pedro Capó y Rafi Díaz. Pero mándaselo, mándaselo. Nadie sabe la versión. Se lo he mandado ahí por Instagram. Bueno, óyeme, tranquilo, que todo llega. Nadie sabe. En versión, en una de sus espectáculos, cuando quiere una versión diferente. O cuando venga para acá, que invita a Rafi Díaz a cantar con Pedro Capó. Nadie sabe. Mi gente de Puerto Rico, un placer, es verdad, que me siento muy contento de grabar ese tema calma de Pedro Capó, un gran puertorriqueño. Me encanta. Bueno, pues, ¿qué te parece si vemos el video completito de calma, interpretado por este gran artista Rafi Díaz? Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.